Ay, ah, ah Pero a mi ente ni aunque sea Dile que algo queda entre nosotros dos Que tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ve Sé corazón que no siente Corazón que te mienta, no Pero sabes que es lo más profundo de mi alma Sigue que el dolor por creer en ti Que fuera la ilusión Y de ello me dio que desvivir ¿Para qué me curaste cuando estaba río? Si hoy me dejo hacer nuevo corazón partido ¿Qué me va a entregar tus emociones? ¿Qué me va a pedir que nunca la abandone? ¿Qué me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Qué la mar de primavera es este enero? ¿Ni bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Qué te voy, qué creeríaén mi amor? Dar solamente aquello que te sobran Nunca fue compartir sino darle notar No lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero siempre después de ti Después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba río? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandoné? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me van a deprimir a veces tener? ¿Y bajar a la luna para que jugamos? Dime si tú te das, dime cariño mío Dime el vacular el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandoné? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a deprimir a veces tener? ¿Y bajar a la luna para que jugamos? Dime si tú te das, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a deprimir a veces tener? ¿Quién me va a deprimir a veces tener? Que me tapará esta noche y se hace frío Que me va a curar el corazón partido Y que al andar encima de atrás es tu dinero Y bajar a la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime el cariño en mí Que me va a curar el corazón perdido Que me va a curar el corazón perdido Que me va a entregar sus emociones Que me va a tocar el corazón Corazón, corazón Que me va a curar el corazón partido Y que al andar encima de atrás es tu dinero Y bajar a la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime el cariño en mí Que me va a curar el corazón partido